Vamos a alterar un poco el orden, así que hasta que Sabina se pueda volver a conectar, vamos a darle la palabra a Víctor, que lo presento una vez más. Bueno, Víctor Valle es Managing Director de Google Customer Solutions de Latinoamérica y España, y que nos va a hablar de por qué ahora es el momento de transformar tu estrategia de marketing para un mundo más digital. Así que Víctor, te cedo la palabra y muchas gracias por esta colaboración. Bueno, muchas gracias Agustina. Un tema técnico, buenas tardes a todos y a todas. Me aparece que el host no me permite compartir pantalla, ¿puedo hacer? Cuando intento compartir pantalla no me está dejando. ¿Puedo hacer eso Agustina? Ahí va, ahí me dejó, un poquito de paciencia. Sí. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla, ¿sí? Vemos perfecto, sí. Estoy compartiendo, bárbaro, buenísimo. Bueno, muy bien, ahora sí, las cosas de la virtualidad, temas técnicos de la virtualidad. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy acá, es un honor estar acá con ustedes en forma virtual. Estaba escuchando muy interesado a Sabina, porque la verdad que Slovant es una empresa que yo admiro muchísimo, y la conozco también desde que arrancó y siempre sigo su evolución. Y es un orgullo como argentino ver cómo está creciendo globalmente. Mi nombre es Víctor Valle, soy Managing Director de Google Customer Solutions para Hispanoamérica. Esto quiere decir que manejo en una región de 19 países, dependiendo de cómo uno los cuente, desde México hasta Argentina. Y estoy en Google hace 14 años y un mes. Tuve la suerte de ser acá en Argentina el primer empleado. Y bueno, fue una aventura muy divertida en todos estos años. Y bueno, espero hoy podamos compartirles un poco todo el entusiasmo que tenemos en Google por la increíble oportunidad que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con digital, y en particular lo que yo manejo, que es el marketing digital. ¿Sí? Bien, este fue un año con cambios históricos para todo el mundo. Obviamente esto no es novedad para nadie. Vimos en últimos meses cambios rápidos, radicales, sobre todo en el comportamiento de los consumidores, de todos nosotros. Y vimos también cambios en experiencias que suelen ser físicas y en persona, a experiencias que ahora se han convertido en completamente digitales. Todos nuestros días cambió en los últimos seis meses, y obviamente tuvo un impacto fuerte y real en nosotros y nuestras familias. Quería contarles una historia personal, si me permiten. Yo cuando arrancó la cuarentena en Buenos Aires, me tomé muy en serio esto de quedarme en casa. Tengo la suerte de tener jardín, entonces bueno, pude ser un poco más paciente. Y estuve claro que sin salir, literalmente entre ocho y diez semanas, sin pasar la puerta de casa. Creo que había ido solamente a la farmacia tres veces, porque era necesario ir. Pero si no, todas mis necesidades las resolví por internet. Eso lo pude hacer. Y entre las cosas, o necesidades o gustos que tengo, es que soy una amante de la rañadería. Y ahí, bueno, tienen una foto ustedes de mi huerta. Ya esta es una foto de hace un par de meses. Y bueno, yo me tomé muy en serio esto de quedarme en casa, como les contaba, y llegó el otoño y necesitaba plantar la huerta para el invierno. Que básicamente consiste en comprar las semillas, las herramientas que están faltando, toda la parte de plantas, fertilizantes, orgánicos por la huerta, etc. Cosas que he dado todos los años, y para mí la visita al vivero es una visita divertida, que me gusta ir con mis hijos. Bueno, saben que me lo sabes en estos meses que se movían el brócoli, la espinaca, la lechuga, el repollo, ¿no? Bueno, todas las cosas que hemos sembrado. Ahí podemos ver un poco de brócoli, que es riquísimo el brócoli de huerta. Bueno, cuestión de que esto que yo hacía siempre, de ir al vivero, incluso para poder comprar herramientas, guantes, tijeras de podar, esas cosas que uno renueva cada tanto en el jardín, compré todo por internet. Y es algo que yo la verdad que jamás pensé que iba a estar comprando cosas en jardín por internet en su inmensa mayoría. Así que antes me había parecido una locura el perderme la experiencia de ir al vivero, pero la verdad que lo pude hacer. Y esto es un ejemplo quizás de la nueva normalidad que estamos viviendo, y que apuesto también que cada uno de ustedes tiene sus propias historias que pueden contar en cómo se adaptaron a esta nueva realidad, ¿no? Obviamente estos cambios no son exclusivos para mí, para ustedes tampoco, están sucediendo en todo el mundo al mismo tiempo, y lo digital cumplió una parte muy importante en la forma en que todos nos adaptamos, ¿no? En Google solemos decir que experimentamos 10 años en tan solo 6 meses. Y el COVID aceleró la adopción digital de muchos consumidores de todas las edades, desde herramientas de colaboración online hasta transmisión de video digital, comercio electrónico y pedidos en el restaurante para pasarlos a buscar. Y a partir de estos cambios drásticos que se fueron dando en el comportamiento de los consumidores, también vimos un montón de empresas enfrentarse a desafíos totalmente nuevos. Les quería compartir en este sentido un ejemplo de esto, que es la historia de Jorge, que cuando fundó Lácteos Las 2S en Guayabaychú, en Entre Ríos, donde es mi abuela además, hace 30 años se propuso elaborar el mejor dulce de leche artesanal, y también quesos muy ricos, para llegar a toda la provincia de Entre Ríos. Esta historia familiar fue creciendo, superando obstáculos a fuerza de convicciones, y los invito a conocer su historia en el siguiente video. Desde muy chico empecé con el reparto de leche. En esos años se repartía lomo de caballo, llevaba maletas de bolsas de alquillera con botellas. Tenía alrededor de 10 o 11 años. Soy Jorge Jiménez, fundador de Lácteos Las 2S. Estamos en la zona rural de Guayabaychú, hace alrededor de 30 años, produciendo dulce de leche y queso. Cuando mi hija era una chica, la traía a trabajar conmigo, también me acompañaba en mi señora, y bueno, algunas travesuras siempre hacían. Íbamos temprano en la mañana, mis viejos se elaboraban, se encargaba la camioneta, y de ahí salíamos a repartir por la provincia, y era como el paseo que hacíamos en verano. Lo que ellos querían era también poder pasar tiempo con nosotros, que se le tenían que estar trabajando un montón. Mi viejo siempre tenía como la idea de innovar un poco, de mejorar un poco la empresa, pero como que no tenía las herramientas. Siempre trabajamos a distancia, desde Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. En mayo del 2017 fue cuando abrimos la página web, y después nos sumamos formalmente con socias, con marcias. Encontramos una buena herramienta, como Google Mi Negocio, y armamos una campaña de Google Ads, más orientada a las personas que buscaban quesos y dulce de leche por mayor. Con la llegada de esta crisis relacionada con el COVID-19, nuestro sector de clientes estaba más que nada integrado por gastronomía, repostería y turismo regional, que fueron estos sectores muy afectados por el aislamiento, y entonces tuvimos que reacomodar hacia dónde orientábamos nuestras ventas. Volvimos a redirigir nuestras campañas de Google Ads, y ahí fue donde pudimos multiplicar las ventas que tuvimos en el principio de la cuarentena, con clientes nuevos. Y también donde pudimos actualizar el grupo de negocios, para poder informar a nuestros clientes los horarios de nuestro salón de venta, y que seguíamos realizando entregas a las vecinas. Muchas veces se habla de que los empleados se pongan en la camiseta de la empresa, y creo que formar parte de una familia, que es una empresa que no es mucho más fuerte todavía, es como que forma parte de nosotros. Bueno, qué inspirador, la verdad que no dejo de realmente sentir el corazón caliente cuando veo este tipo de historias, en particular la de 2S, con lo que me gusta el queso y el dulce de leche. Creo que a todos. En síntesis, es lindo ver empresas como 2S que se pudo realmente adaptar, y bueno, espero que sea el caso de que muchas clientes puedan aprovechar estas herramientas que brinda lo que es Internet digital, y Google en particular, para poder llegar a nuevos mercados y nuevos clientes. En síntesis, vimos muchas transformaciones, y parte de esto está imposado por no las tecnologías. Lo que estamos viendo ahora es una aceleración dramática de las tendencias del consumo, que ya están en movimiento. Ahora, cuando termine la crisis, gran parte de esto va a seguir creciendo. Y estos son cambios disruptivos. Incluso a muchos nos puede dejar una sensación de incertidumbre, tanto personal como profesionalmente. Y son cambios que han hecho que este sea el mejor momento para adaptar la transformación digital. Son decisiones que se toman al principio del ciclo, y pueden tener un gran impacto en los meses de sanos futuros. Ahora estamos con la economía contraída, en bajada, pero si uno invierte ahora en el cambio, cuando todo empieza a repuntar nuevamente, y ya hay sectores que lo están haciendo, obviamente vamos a estar mucho mejor preparados para aprovechar lo que se viene. Hoy, con la reducción del COVID, creemos que las empresas y los líderes que van a ganar en el futuro son los que adopten y planifiquen la transformación digital ahora. Y al decir líderes que adoptan la transformación digital, no me refiero por ahí al CTO o a la persona que trabaja en marketing, sino que me refiero a los líderes que toman decisiones que impactan la dirección general del negocio. Y es por eso que el cambio comienza ahora con cada uno de ustedes que están mirando ahora la presentación, y son guías, cada uno desde su lugar, de las organizaciones en las que trabajan o lideran. Les quería comentar algo muy, muy fresco, que es una cosa que experimenté ayer. Estamos haciendo un montón de eventos virtuales con un montón de clientes en toda la región. Y este fue un evento con clientes que puntualmente todos los que estaban ayer en este evento, que era un evento para clientes nuestros, como les contaba, son todos retailers online. O sea, son todos empresas que venden online, asentadas e-commerce. Entonces, un poco para romper el hielo, les preguntamos que trataran de definir en una palabra cómo se sentían ahora con respecto a lo que estaban atravesando. Y ahí pueden ver realmente las palabras, la nube de palabras que se formó. Estas son unas 20 empresas de toda la región, pero había muchas de Argentina. Una parte importante de Argentina, porque Argentina la verdad que es un país que se destaca dentro de la región en todo lo que es comercio electrónico. Y, obviamente, esta nube de palabras ponía un tamaño más grande a las palabras que se mencionaban más por la gente que iba contestando. Como les decía, una muestra muy relevante del comercio electrónico regional, la que hizo estas palabras. O sea, esto es muy real. Y ven que hay dos ahí impresionantes, que es transformación y oportunidad. La que más salió de lejos es oportunidad. O sea, todos ellos veían ahora que están en una oportunidad única. Y después, fíjense todas las cosas, ¿no? Obviamente, está el que en medio del caos dice estoy entretenido, o sea, que realmente estaba en una situación que no tiene para aburrirse con todo lo que está pasando. Aprendizaje, pero 10 años adelante, estos legionarios sienten que avanzaron sus planes de negocio 10 años, montaña rusa, un poco de vértigo, adaptación, cambio, auge, crecimiento, ¿no? Expectativa, incertidumbre, preocupación también por la realidad local y también por qué va a pasar después con la pandemia. La pandemia rápida, aceleración, en fin. La verdad que es increíble que si esto fuera la primera plana de un diario, estas fueran las noticias que estuvieran saliendo, uno diría, bueno, esto es un diario de otro planeta, ¿no? Pero esta cosa de positivismo y de desarrollo es lo que están viendo las empresas que hoy están muy abocadas a todo lo que tiene que ver el comercio electrónico, quizá lo que pueden adoptar muchas compañías a lo largo de todo el país, ¿no? Así que, bueno, esto les quería compartir porque es una cosa real de sensaciones o emociones que tenían la gente, estos clientes, todos líderes de empresas de comercio electrónico, que esto es del día de ayer. Pero bueno, más allá de los datos, de más palabras que tienen emociones, vamos a ver unos datos concretos, ¿no? Que simplemente primero le demos una mirada a lo que está pasando hoy en la realidad, para estar preparados para lo que sigue, ¿sí? Todos somos conscientes del aumento significativo en las ventas de comercio electrónico en Argentina y en todos los países de la región en los últimos seis meses, ¿no? Esto específicamente es interesante, por ejemplo, en lo que pasó, digamos, en lo que comenta la CASE, que es la Gamera Argentina de Comercio Electrónico, que comentó que en el mes de abril ya, y esto después se sostuvo y creció, ya en abril había un 84% más de facturación con respecto al promedio del primer trimestre del 2020. Y que en el mismo periodo se experimentó un incremento del 38% en las horas de compra y un 71% en unidades vendidas. O sea, impresionante ya el cambio que se veía en abril. Tengo un dato reciente argentino, tengo el dato, pero en la última hot sale de México, seis de cada diez personas que compraron en México eran usuarios que nunca habían comprado antes en Internet. O sea, mucha gente que nunca compró en Internet y que ahora sí está comprando en Internet, ¿no? Es poderoso porque hicimos una encuesta en Hispanoamérica y la mitad de la gente expresó que iba a seguir comprando online y el 40% es que van a incrementar sus compras online en el futuro. Así que hablo un poco de esto de la aceleración del cambio que les hablé. También los patrones de búsqueda de los consumidores se están cambiando drásticamente y nos viene información muy valiosa. En conjunto, la búsqueda muestra tendencias de consumidores en tiempo real. O sea, lo que vemos en las búsquedas es lo que está pasando en este momento ya. Y nosotros experimentamos un crecimiento explosivo en algunas categorías obvias, por ejemplo, computadoras, que aumentó un 200% en los últimos meses, sino que las búsquedas de otras cosas, por ejemplo, las búsquedas de pijamas, aumentaron un 220% en los últimos meses, ¿no? Las búsquedas en educación online, casi el doble de un 100% de aumento. Con lo cual vemos un cambio más fundamental. Mucho de esto va a quedar. Y son cambios en el comportamiento del consumidor y aumentos en las ventas de comercio electrónico que fueron posibles gracias a un aumento histórico en la adopción de servicios financieros también digitales. O sea, que no solamente esto fue llevado por la necesidad de la pandemia y la tecnología que existía, sino también que hubo algo previo también que estaba, que era la estructura de pagos digitales que permitió que la gente compara online. En este sentido, en todo lo que tiene que ver con pagos digitales, creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? El 35% de los latinoamericanos nos cuenta que aumentó significativamente el uso de métodos de pago en efectivo, ¿sí? Ahora, perdón, de pagos sin efectivo, perdón. Y antes de la pandemia, había por mes 4.2 millones de usuarios nuevos en aplicaciones financieras. Todo lo que es FinTech, ¿no? En la región, contando México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Ahora estamos viendo por mes 7.7 millones de usuarios nuevos en aplicaciones financieras. Esto es sorprendente. La velocidad de adopción que están teniendo estas apps se duplicó en un periodo muy corto de tiempo. Es una cosa inusual. Es una tendencia que va a tener muchas implicaciones para la demanda y la actividad digital a futuro, por la base que se está sentando, ¿no? Y también va a significar que tenemos que desarrollar la capacidad como compañías para satisfacer estas demandas que los clientes nos traigan, ¿sí? Así que, bueno, esperamos poner esta primera gran prueba de lo que pasó en el periodo de compras navideñas que se acerca tan solo en un par de meses. Así que veremos cómo funciona la Navidad con este nuevo normal. En Google también vimos cambios permanentes en la forma en que los consumidores compran y como parte de los esfuerzos que estamos haciendo para apoyar a empresas de todos los tamaños, justo anunciamos cambios en la pestaña de Google Shopping. Es una cosa esta muy nueva que la gente no, mucha gente todavía no sabe. En abril habíamos avisado que iba a existir la posibilidad de mostrar las fichas del producto en la pestaña de Google Shopping en forma no pagada. Antes había que pagar para estar ahí. Esto es un plan que empezó en Estados Unidos y ahora estamos felices de anunciar que esta opción va a ser habilitada en Argentina, Chile, Colombia y México. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de mediados de octubre, cuando un consumidor realiza una búsqueda en un producto específico, como un juguete o ropa, los resultados de la búsqueda que se muestra en la pestaña de Google Shopping van a consistir principalmente en resultados gratuitos, lo que va a ayudar a los negocios a conectarse mejor con los consumidores, más allá de si anuncian en Google Ads o no. Y este anuncio lo hacemos para ayudar a los negocios en la región en un momento de aceleración digital, sin precedentes, como estábamos viendo antes, pero también sabemos que hay una fuerte aceleración en la interacción online. Y desde Google pensamos que el foco tiene que estar puesto en la preparación y en la acción. Vivimos en una época incierta en la que no podemos pensar en transformación digital como algo opcional. Es una cosa que es imprescindible. Cuando me refiero a que transformarse digitalmente no se trata solo de tecnología, sino que también implica la forma en la que pensamos la organización, nuestras empresas, la cultura. A medida que evoluciona el comportamiento de los consumidores y cambia las formas en que se relacionan con nuestros negocios, también debe cambiar nuestro enfoque en la manera de abordar las nuevas oportunidades, las amenazas y los desafíos. Esta gran normalidad requiere que seamos líderes flexibles, que nos adaptemos y que podamos pensar nuevas soluciones a nuevos tipos de problemas. Bien, en un mundo que cambia rápidamente, los líderes que adopten esta innovación van a ser los que van a llevar a los negocios al siguiente nivel. De esto no queda ninguna duda. Así que bueno, esta transformación digital comienza en cada uno de ustedes y en las decisiones que tomen en sus empresas. con esto les quiero comentar tres cosas para tener en cuenta para que esta transformación digital sea aplicable a cada industria y cada negocio. ¿Sí? Por empezar, entender a la audiencia. En un contexto dinámico y cambiante, entender a los clientes es la primera clave del éxito. Hay que poner al cliente en el centro de todo y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer mi marca ser relevante, útil y de ayuda en este momento concreto para este cliente? El recorrido del consumidor de hoy es muy dinámico. Por ahí empieza la computadora, también en el celular, empieza en el local físico, termina en la computadora y el consumidor está más informado y empoderado que nunca. Por lo tanto, entender los intereses y motivaciones que hay detrás de cada acción va a desbloquear oportunidades para conectarnos con estos clientes. Lo segundo es la experiencia del usuario. Es un mundo muy rápido e inmediato. Los usuarios esperan mucho y rápido. Esperan experiencias digitales sencillas que sean amigables y sin fricciones. Necesita que hay que pensar quiénes son y cómo son nuestros competidores. Es probable que uno piensa en sus competidores como una empresa de su categoría, pero la verdad es que la competencia está en todas partes hoy. Estás compitiendo con la mejor experiencia digital que tienen los consumidores en Internet. O sea, si un consumidor tuvo una experiencia en un sitio web va a esperar que, aunque de otro rubro, va a esperar que tu experiencia también sea la misma. ¿Y por qué? Porque tus clientes, los clientes van a ser los mismos que disfrutan comprando en un par de segundos y reciben el paquete en la puerta en un par de horas o en un día. Las efectivas de los consumidores están determinadas por la mejor experiencia que hayan tenido y estas van a aumentar rápidamente. Y tercero, los datos. Siempre han estado ahí para ayudarnos a operar en los negocios para hacer las cosas. sin embargo, en muchas empresas vemos que los datos se mantienen en cilos separados. Están separados unos de otros que no se los explota en todo el potencial que tienen. Los datos, por ejemplo, tienen datos de las tiendas y lo que pasa en las tiendas separados del CRM, separados del comercio electrónico o de los de marketing. También de los de la cadena de suministro. En este momento que es tan dinámico estamos aprendiendo a que podemos reunir todos estos datos en bases de las diferentes partes en tiempo real y usar estos datos como un activo estratégico empresarial que nos va a permitir innovar y crecer potenciado por el machine learning y la inteligencia artificial. Entonces, desde Google también podemos ayudar a usar estos datos y, digamos, encerrarnos en una cadena de valor de cada empresa para que poder, digamos, poder poner todo el potencial de machine learning y inteligencia artificial que tiene Google para que los datos sean usados para que ustedes puedan conectar mejor con sus clientes. En lo concreto serían campañas de marketing inteligentes a través de Internet. ¿Sí? Bien. Todo esto que hablamos son aspectos que van a ser solamente posibles si son impulsados por los que toman las decisiones en los diferentes negocios. O sea, esto tiene que empezar bien de arriba. Y esto también tiene un aspecto que es organizativo, ¿no? Desde mi experiencia los que son capaces de dar vida a esta transformación basados en los aspectos que vimos antes son los que invierten en tecnología, rompen los hilos entre las áreas operativas, cambian las métricas que miden el éxito, o sea, para ver lo que me dijimos antes no es lo que hoy tenemos que estar midiendo y, muy importante, contratan el talento adecuado para dar este impulso tecnológico a las empresas. ¿Sí? Hoy es el momento de transformarse y desde Google estamos trabajando con muchos clientes como les contaba antes y socios para aprovechar esta oportunidad. Desde que comenzó la crisis nuestra principal prioridad fue determinar cómo podemos estar más disponibles para las pymes, para las empresas grandes de todo tamaño y lo hicimos de diferentes maneras y esto un poco se los quiero comentar las cosas que estuvimos haciendo, ¿no? Por empezar, en Google brindamos apoyo financiero a organizaciones sin fines de lucro y a pequeñas y medianas empresas para ayudarlas en este momento muy difícil. Después también aceleramos nuestra hoja de productos y presentamos productos y soluciones automatizadas para ayudar a las especialistas en marketing a interactuar en forma dinámica con esta demanda que estaba muy cambiante. Y también abrimos un montón de nuestras herramientas proporcionando información sobre las tendencias del comportamiento del consumidor para ver la demanda y los intereses casi en tiempo real. También, por ejemplo, herramientas que se pueden usar en forma gratuita como por ejemplo los Google Meet, ¿no? Bien, sabemos que este ánimo de transformación digital es complejo y queremos que lo podamos hacer más sencillo. Así que, ¿cómo podemos ayudar? Primero, utilizar los conocimientos de Google para integrarlos con sus propios datos a fin de comprender lo que sus clientes necesitan y esperan de ustedes el día de hoy. Una vez que han comprendido a su audiencia, se pueden anunciar con Google para trabajar en la entrega de una experiencia virtual única para sus clientes. Porque la tecnología digital puede ser el único canal hoy en día y punto de contacto que ya van a tener ustedes con sus clientes. Los usuarios están sobrecargados de información, así que tienen que convertir cada interacción con su marca en algo memorable. Y aprovechar el aprendizaje automático. Aprovechen la potente capacidad de automatización que tiene Google para satisfacer la demanda de los consumidores mientras administran con efectividad la rentabilidad de sus negocios. Las marcas pueden encontrar clientes relevantes y ofrecer presentación a gran escala. Justamente lo que de Google podemos proveer es justamente ayudarlos toda esta maraña de datos que tenemos transformándose más que una maraña en un ovillo que lo pueden usar para tejer cosas buenas para sus clientes y en información que sea vital para la toma de decisiones. Así que bueno, estamos en un momento de urgencia y de grandes transformaciones y creemos que esto presente un momento único para todos nosotros y estamos convencidos que en Argentina esto puede ser posible y en su negocio esto puede ser posible. Dicho esto los quiero alentar a que abracen con toda su fuerza la transformación digital y bueno, agradecerles mucho por su atención. Bueno, muchísimas gracias Víctor, la verdad que una presentación muy entretenida y que nos deja pensando en toda esta pandemia y estas cosas que estamos viviendo en estos meses tan distintos y que nos tomó a todos por sorpresa. Tengo algunas preguntas acá del público de los que están participando así que voy a pasar a leerte algunas a ver si las vamos contestando. Fabricio pregunta ¿Cómo definen la innovación en Google y qué programa tienen? Gracias Fabricio por la pregunta. Es una pregunta muy profunda porque Google es innovación y vivimos de la innovación. Yo te diría que en general Google no es una compañía en la que creamos que uno puede planificar o programar demasiado la innovación. Tratamos de crear las condiciones para que haya innovación y después eso se produce digamos justamente por las personas justamente que innovan. Entonces por ejemplo tenemos una cultura que es muy abierta muy colaborativa que te hace fácil compartir la información es un ejemplo que se da de muchos de los jefes hacia abajo donde todo se comparte es una cultura amigable una cultura muy enfocada en el usuario y el enfoque en el usuario ordena discusiones en Google digamos que permite justamente innovar para ese usuario y después tenemos algunas cosas más concretas por ejemplo existe una cosa que se llama Area 120 que es un comité que si hablas como empleado se te ocurre una idea y juntas un grupo de gente interesada en esa idea la puedes presentar a este comité y quizás te financian por ahí un proyecto de 6 meses o un año que vos pases a esta Area 120 y puedas trabajar en este proyecto para ver si lo puedes hacer crecer y llevarlo a algo viable ¿no? Eso para hay como una cosa más estructurada pero después lo que te diría es que en Google innovación se respira digamos mucho a través de la cultura de Google ¿no? Que eso justamente permite que la gente innove no sé si respondí tu pregunta Fabricio pero más o menos va por ahí Perfecto es todo un combo va todo junto después tenemos otra pregunta de Maite que dice bueno hola Víctor te quería consultar ¿cuál de todas las herramientas de Google para negocios crees que es la mejor para el B2B? A ver para el B2B como básico hay que estar en Google Mi Negocio que es gratuito y lleva crear el perfil en 5 minutos ¿no? Así que bueno ahí la gente busca muchos mapas cuando busca negocios busca mucho local y también permite ser indexado en el buscador de Google en general en forma gratuita entonces Google Mi Negocio está ahí yo de hecho ahora en casa compramos un perrito y lo queremos adiestrar porque estamos con algunas cuestiones de desobediencia y justamente ayer encontré la persona que va a adiestrar nuestra perrita por Google Mi Negocio así que para este caso no es un ejemplo B2B pero por ahí ilustra lo que vos querés decir después diría que también para B2B lo que es muy eficiente a la hora de publicidad en Google es que lo que te permite es justamente mismo para B2B es que la publicidad te permite ser muy enfocada en aquellos usuarios que están buscando tu producto entonces en vez de hacer una publicidad muy masiva lo que te permite la publicidad en Google es que la inteligencia artificial te ayuda a encontrar aquellos usuarios que están buscando lo que vos estás vendiendo y si es un comprador B2B por ahí vas a enfocar justamente tu publicidad a ese tipo a ese perfil de comprador en base a las palabras que busca el contexto y demás entonces te diría que por un lado básico estar en Google Mi Negocio y después también una campaña de publicidad en Google arrancando con un presupuesto bajito y ver cómo es que te va resultando y ahí tenemos para cualquier persona que arranca una campaña tenemos un centro de soporte todos los días de la semana que los ayudamos a crear su campaña desde cero así que y después también hay un montón de videos en YouTube se buscan en YouTube van a Google Latinoamérica van a ver un montón de capacitaciones que hicimos la semana pasada de que se con Google donde contamos todas estas herramientas más en detalle así que los invito a que visiten el canal de YouTube de Google Latinoamérica para ver todo este contenido Buenísimo y después vos mencionaste un poco recién el tema de la inteligencia artificial pero acá hay una pregunta de Lucila que a ver para profundizar un poco más en esto y en el Machine Learning también si podías compartir algún ejemplo de cómo aplicarlo en la industria A ver yo soy especialista en marketing con lo cual cuando se habla de industria es cómo la industria llega a sus consumidores finales pero me parece que a ver no me quiero poner muy técnico pero digamos por ejemplo usar una herramienta como tenemos esto es un poquito más sofisticado que para arrancar pero como Google Analytics y tratar de medir todas aquellas interacciones con los usuarios finales con nuestro producto digamos que tengamos que tengamos y justamente volcar digamos todos en Google toda esta información en Google Analytics o la herramienta de Cloud Martin de Google digamos y justamente herramientas que no sean solamente puntualmente las típicas o información que no sea puntualmente la típica que obtenemos de los clientes es poner todo eso para después que justamente la inteligencia artificial permita entender en qué circunstancia mi publicidad puede llegar de forma más eficiente a un usuario determinado en el momento que sea mejor para ese usuario entonces justamente el integrar información de toda la cadena de valor del negocio nos puede permitir justamente alimentar a una plataforma como Google Analytics o Google Cloud Marketing con información para que la máquina aprenda mejor y use esta inteligencia artificial mejor no quiero ir por ahí al siguiente del que es un poquito más técnico pero es justamente romper estos hilos del todo en el negocio que hablábamos para que la información surja de todos los lados y no que por ahí quede estancada en partes diferentes de la compañía después por ejemplo el uso de inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver la industria bueno ahí hay usos amplísimos desde la creación por ejemplo de esta empresa que hace las hamburguesas digamos entendieron con inteligencia artificial cómo se genera el gusto de las hamburguesas y ahora hacen hamburguesas vegetales pero que tienen gusto a una hamburguesa de carne y eso se logró justamente con Machine Learning y con inteligencia artificial pero bueno la cantidad de usos que puede haber de esto en la industria es inmensa pero creo que Google justamente y sin llegar puntualmente mismo a Google Analytics o a ya con solamente activar una campaña inteligente en Google donde vuelve a Google que automáticamente te gestione la campaña en función de las cientos de indicadores que va habiendo en tiempo real en internet ya con eso es un plus muy fuerte para tu compañía que te va a permitir hacer las campañas de publicidad en forma mucho más eficientes y efectivas y llegar a más clientes sí ahí quería agregar perdón que justo tuvimos este inconveniente les estaba mostrando un video de uso de datos en ese momento que está orientado a la pregunta por eso me meto perdón que entre que tiene que ver con una aplicación de datos que veo muy fuerte es en pensarlo más allá de lo que es reporting y llevarlo hacia productos o sea hacia abrir nuevos productos que puedan ser monetizados y que sean adyacentes a los servicios un caso que veíamos es por ejemplo Cat ellos se dedican a la fabricación de maquinaria y a través de ponerle sensores a la maquinaria pueden tomar datos respecto a cómo se van degradando ciertas partes de la maquinaria y poder hacer un análisis más predictivo al consumidor final de esa maquinaria y decirle mirá que en dos o tres meses vas a tener que cambiar el eje o vas a tener que hacer algún tipo de repuesto o de service y de esa forma ayudás a que la producción no se pare sino que pueda haber una planificación y un mantenimiento mucho más planificado creo que es una aplicación que es muy directa del uso de datos y otra también que se me ocurre tiene que ver con optimizar también la logística el poder identificar a través de la lectura de ciertos códigos o digamos de procesamiento automático de imágenes el poder acelerar más los procesos de logística y optimizarlos también sí gracias sabina sí gracias está buenísimo que 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 esta intervención porque la verdad que nada poder compartir experiencias y todo enriquece mucho más todo esto así que bueno Víctor muchísimas gracias por tu presentación y todo lo que nos expusiste y bueno ahora sabina gracias de vuelta ¿cómo? un placer muchas gracias a ustedes bueno sabina ahora si te parece volvemos a retomar de cero tu presentación así que justo se cortó y tuvimos todo este inconveniente pero si te parece empecemos de vuelta y te escuchamos dale buenísimo ahí entonces voy un segundo bien bien entonces esta parte si la vieron Agus ¿me confirmás? sí pero si querés empezar de cero así por ahí alguno no se enganchó y lo que sea y como recién acabas de empezar y vale entonces empiezo a presentarme entonces bueno mi nombre es Sabina Schneider yo actualmente soy Chief Solution Officer dentro de Latinoamérica para Globan soy egresada de la Universidad Tecnológica Nacional como ingeniera en sistemas tuve también un posgrado en Alemania a través de UTN que me especialicé en todo lo que es inteligencia artificial y por supuesto hoy es un honor estar con ustedes y poder compartir un poco las lecciones aprendidas que tenemos de mercado y digamos que podamos continuar con los negocios en esta época de pandemia les hago una breve introducción de qué es Globan por las dudas que no la conozcan somos una compañía que nació desde Argentina desde La Plata y se abrió a todo el mundo actualmente somos 13.000 empleados tenemos un crecimiento del 23% a lo largo de los diferentes años fuimos fundada en el 2003 y en el 2014 salimos a la bolsa desde Estados Unidos también con una propuesta de valor muy tecnológica muy especializada justamente en distintas tecnologías en el 2016 justamente comenzamos a trabajar con Google con los cuales la verdad que aprendimos muchísimo como compañía desde la cultura abierta desde la colaboración también fuimos los primeros proveedores que Google abrió dentro de sus servicios internos y digamos algo relevante en el último año hemos lanzado una iniciativa de Be Kind que justamente se basa en incentivar lo que es diversidad y el poder acercarnos más digamos al medio ambiente a ser más más cercanos con nuestros colaboradores y a cambiar un poco el liderazgo que tenemos hoy de las organizaciones como propuesta de valor lo que les queremos traer es empezar a ver la problemática de las soluciones en el punta a punta digamos no paralizarnos en el análisis y el querer controlar todas las variables de digamos de un problema que es muy complicado y más en este en estos momentos de crisis sino el llamarnos a digamos a ese espíritu que ustedes tienen ya de entrepreneurs a poder experimentar a probar cosas nuevas a probar digamos tecnologías y metodologías nuevas de trabajo que permitan acercarnos mucho más a lo digital y ahí un digamos un acercamiento que quiero hacer tiene que ver con empezar a ver otras industrias a cross-polinizar con otras verticales cosas que digamos que vemos que tienen funcionamiento por ejemplo en la industria del entretenimiento llevarlas a a otras verticales digamos y a otras formas de trabajar que permitan justamente enriquecer nosotros en ese sentido trabajamos mucho con empresas de juegos que realizan juegos y digamos una práctica muy común de gamificación que ayuda a adoptar justamente metodologías o tecnologías nuevas es algo que les queremos acercar y en ese sentido algo que quería poner justamente súper lo tenemos presente este año 2020 ha cambiado no solamente nuestras vidas sino también por supuesto todo lo que es laboral la forma en que hacemos negocios y eso tiene que ver con una velocidad de cambio acá vemos una cita por ejemplo que habla de esto ¿qué pasa cuando la velocidad de cambio exterior es mayor a lo que pasa en el cambio o a la capacidad de adaptarnos en el interior de la organización ahí es donde la organización tiende a digamos a no sobrevivir y justamente lo que le queremos acercar en esta charla es cómo podemos poner ciertas herramientas que permitan a la organización poder equiparar esa velocidad poder adaptarse más rápido a estos momentos que nos tocan vivir y a poder sacar lo mejor de estas situaciones algo que digamos unas citas que queremos traer que remarcan esto tiene que ver con que Disney veía situaciones o cosas que iban a pasar en el 2014 que tenía planificado y que de repente se cumplieron en los últimos cuatro meses ahí es como decía el ministro hoy digamos la pandemia ha surtido un efecto acelerador en la toma de decisiones nos pasan las organizaciones que estamos trabajando hoy nuestros clientes que ven que digamos decisiones que se dilataban a lo largo de los años o que iban pasando año a año de repente se solucionaron de un día para el otro y tiene que ver con ese sentido de urgencia esa velocidad que veíamos en la edad anterior que nos impulsa a ir para adelante y algo también que nos llamó mucho la atención es los números de consumo digitales por ejemplo en Estados Unidos que en el acumulado de cinco años lo han superado ellos en este año ya lo que va del año y eso es claramente una muestra que hay un cambio en el consumo hacia lo digital que era un poco lo que mencionaba el ministro también a invitarnos a lanzarnos a lo digital porque es lo que vemos que podemos no solamente digamos armar negocios sustentables sino también poder crecer en algún momento en ese sentido entonces estamos en un momento de crear una nueva normalidad y nosotros desde Globan lo conceptualizamos de esta forma para que sea digamos esto que es abrumador esta velocidad que nos está pasando que es realmente abrumador cómo nos podemos adaptar en olas a esos cambios y tiene que ver con que la primera ola es más la vemos más de supervivencia de cómo creamos esa continuidad del negocio con lo que tenemos y cómo podemos pero para poder pasar a una segunda ola de adopción digital donde ya tenemos una construcción más fundamental que nos permite en una tercera realmente generar un crecimiento sustentable digamos son fases para poder acomodarnos a esto y en ese sentido nosotros vemos que hay dos acercamientos que nos ayudan a tener a tomar desde la organización esa velocidad que desde el exterior es muy rápida una tiene que ver con entender los contextos que están cambiando esas conductas esos comportamientos del mercado poder absorberlos interiorizarlos rápidamente la organización algo que decía Víctor me parece excelente es cómo a través de analytics podemos lograr eso poder conectar con esos cambios de comportamiento rápidamente por supuesto estar atentos a todo lo que es regulación sanitaria gubernamental para poder adaptarnos a través de la tecnología lo más rápido posible y tener en cuenta los modelos organizacionales y de negocio que tenemos si son los adecuados para afrontar esa velocidad de cambio tan rápida y en un segundo acercamiento lo que queremos decir es que esa velocidad que es tan abrumadora nosotros recomendamos plantearlas con soluciones que sean iterativas que no traten de abarcar todo de una sola vez sino que puedan partirlo en ciertos pedacitos ver cuáles son esos pedazos que tienen mayor impacto en el negocio y a partir de eso en pequeñas iteraciones ir acercándonos a la solución eso tiene que ver con lo que decía antes sobre tomar decisiones que veamos que vamos postergando de año a año cambiarlo hacia un modelo mucho más flexible más rápido y de salida al mercado mucho más frecuente la mayoría de las compañías que son nativas digitales tienen una salida al mercado que es de cuestión de horas o minutos y eso tiene que ver con un ejercicio organizacional que lo permite y ciertas metodologías de trabajo que ayudan a tenerlo y por supuesto que es muy beneficioso para los negocios que tenemos hoy el poder salir rápido experimentar y poder adelantarnos a las situaciones y algo que nos preguntamos mucho es en esta nueva normalidad qué pasa con lo físico desaparece por supuesto que en todo lo que es producción industrial es imposible y tiene que ver con cómo nos adaptamos a esta nueva forma pero también cómo podemos combinar el mundo digital con lo físico para poder sacar el mayor provecho y ahí vemos una oportunidad muy grande a través de tecnologías nosotros como Glovan estamos muy especializados en lo que son las oportunidades digitales cómo a través de automatizar procesos de inteligencia artificial podemos lograr un impacto de adentro hacia afuera de las experiencias que tenemos con consumidores también la posibilidad de llevar realidad aumentada de digamos esa imposibilidad que tenemos de estar en los espacios físicos llevarlo un poco a las casas a que puedan experimentar de una forma diferente interactuar también digamos con lo físico unirlo un poco con la planificación poder hacer turnos digitales para las visitas físicas y por supuesto una gran oportunidad que hay en el marketing digital de poder darnos a conocer con las marcas en todo lo que son redes sociales en e-commerce y justamente ahí vemos una gran oportunidad de un shift entre lo que es B2B hacia acercarnos mucho más al consumidor poder repensar porque no un modelo de negocio donde nos acercamos al consumidor final también y dentro de lo que es oportunidades físicas muchas que son obvias tienen que ver con asistencia robótica muchos de ustedes ya lo hacen otro tiene que ver con simuladores virtuales o nuevas infraestructuras pensar en la nube me imagino que Víctor habrá hablado largo y tendido sobre esa gran oportunidad de cómo podés lograr una elasticidad mucho mayor de la infraestructura y también poder tener un monitoreo de tráfico a través de sensores o mismo también de procesamiento de imágenes a través de inteligencia artificial y ahí nosotros vemos ciertos potenciadores en esa reinvención que tienen que ver con tecnología y otros que no tanto uno es el balance entre el ser digitales y el parecer digitales es una combinación que vemos muy necesaria para poder tener éxito hoy en el mercado que se está volcando hacia lo digital el ser digital requiere una transformación desde adentro muy profunda respecto a revisar los procesos a poder automatizarlos a adoptar tecnologías nuevas y el parecer digital tiene que ver con los canales donde nos podemos mover cómo nos comunicamos en esos canales y justamente lo que vemos más positivo es poder combinar y balancear ambos ejes y otra propuesta tiene que ver con un cambio de liderazgo de un liderazgo más tradicional más jerárquico hacia nosotros vemos una gran oportunidad y grandes resultados hacia un shift donde digamos el top management o cualquier líder está al servicio de los equipos multidisciplinarios autónomos ahí vemos que el nivel de escalabilidad de la productividad es altísimo el nivel de motivación también de los colaboradores es muy grande esto es algo que a través de los años aprendimos muchísimo de Google que es una forma natural que tiene la organización de trabajar es sumamente efectiva y por supuesto esa autonomía tiene que estar acompañada a través de objetivos muy claros de visión muy clara y de medición de esos objetivos muy claros también ellos lanzaron hace varios años todo lo que es OKR que permite justamente es una herramienta que permite alinear la estrategia con la táctica y permitir esa escalabilidad a lo largo de los equipos o de las células de trabajo multidisciplinarias realmente nosotros lo hacemos también vemos los resultados de primera mano y lo queremos acercar porque también en este digamos en esta modalidad remota de trabajo que tenemos es realmente prácticamente imposible mantener ese micromanagement o esa y se va mucha energía en eso de los líderes entonces por eso los queremos invitar a repensar un poco su rol desde más habilitadores desde motivadores inspiradores y de mantener viva la visión digital de sus organizaciones más que estar haciendo digamos destinando energía en lo que es micromanagement vemos que ahí hay un potenciador de creatividad muy grande que es bueno aprovecharlo y acá está el video prometido que les mencionaba cuando respondí a la duda de Víctor se los voy a pasar a ver rápidamente hoy veo en nuestro negocio como un negocio de Caterpillar que fabricamos grandes máquinas máquinas todos nuestros productos y servicios que ofrecemos nuestros negocios tienen un gran negocio en ofrecer apoyo de productos ellos vendan partes ellos vendan servicio para cuidar nuestros clientes aquí es una tercera oportunidad de negocio y es que todo ese datos de nuestras 3 millones máquinas alrededor del mundo generando información que podemos usar la idea de Uptake realmente es bastante simple y es que ofrecer un sistema muy usable usando todo el datos disponibles de todas las máquinas en el cliente de las máquinas de las máquinas es sobre resolver problemas reales de clientes. ¿Cómo podemos usar las analíticas de datos para realmente entender la salud de la salud y realmente mover la industria de un reparo después de un reparo antes de un reparo antes de un reparo antes de un reparo? Eso va a aumentar el tiempo de clientes y va a aumentar su costo de reparo. Cuando estás buscando resolver grandes problemas, te obligas a hacer dos cosas. Uno, innovar. Y dos, colaborar. Y creo que eso es lo que esta relación con Uptake es realmente todo. Yo creo que realmente vamos a disruptar nuestras industrias trabajando con Uptake. Así que creo que esto es diferente para Caterpillar. Creo que estamos agresivos y estamos buscando tomar esta tecnología y esta parcería y realmente dirigir la industria. Nosotros deberíamos disruptar nuestra industria de dentro de una manera en la que podemos hacer porque tenemos más conocimiento de lo que nadie le hace. Tenemos que elevar nuestra velocidad, tenemos que elevar la manera que pensamos sobre la disrupción y mantener a aquellos que quieran disruptarnos fuera de la imagen. Bien, por las dudas, para los que no tengan el inglés tan a mano, les hago un muy breve resumen. Tiene que ver con pensar en la data más allá de lo que es el reporte, sino en ver el valor de los datos y poder comercializarlos. Poder acompañar las líneas de servicio que tenemos hoy a través de recolectar esos datos y poder productizarlos. En este caso, CAT lo que hace es, con sensores que tiene en las maquinarias, de esa forma puede asesorar a sus clientes en un mantenimiento mucho más predictivo y no tan reactivo. Y eso hace que las líneas de producción no se tengan que parar o que puedan mantener un nivel sustentable de la producción y de esa forma planificar mejor ese mantenimiento. Pero ahí hay muchos ejemplos más. Les voy a dejar después para que vean el de DHL. Que también combina justamente el uso de datos en todo lo que es optimización de logística. Que vemos ahí una oportunidad muy grande en lo que es, no solamente eficiencia interna, sino, piénsenlo, también como líneas de revenue nuevas que pueden abrir, ingresos nuevos que pueden abrir al negocio que están teniendo a través de, justamente, tecnología. Y otro potenciador grande que vemos tiene que ver con la colaboración aumentada. Ahí en particular, nosotros, en Globan, hace muchos años que usamos todo el stack de Google para trabajar de forma, digamos, completamente digital, desde todo lo que es mail hasta drive, poder colaborar en el armado de un archivo sin tener que estar pasándonos por mail las PPTs o los excels, sino en un solo lugar poder estar todos mirando lo mismo y estar modificándolo. Eso realmente incrementó muchísimo en años pasados la productividad de Globan. Y es lo que hoy nos permitió, bueno, hoy, ya estoy hablando de hace siete meses atrás, en tan solo cinco días trabajar completamente de forma remota. Y es el día de hoy que podemos hacerlo de una forma muy efectiva. A eso nosotros, digamos, a todo el stack de Google, le sumamos ciertas herramientas que refuerzan los valores culturales de la organización. Una, digamos, una iniciativa grande tiene que ver con reforzar el reconocimiento y tiene que ver con ese shift en el mindset de liderazgo, ¿no? El reforzar comportamientos dentro de la organización que son positivos, que son productivos, que, digamos, que aumentan la creatividad de soluciones que en momentos de crisis es algo primordial. Por otro lado, también el dar feedback continuamente. O sea, nosotros hace tiempo que salimos de los feedbacks anuales a destiempo de, digamos, de los colaboradores, sino que en dar microfeedbacks en los momentos en que es más efectivo el feedback y no tiene que ser porque, digamos, negativo, sino que justamente ciertos comportamientos positivos que queremos reforzar es poder hacerlo y de esa forma lograr, digamos, reforzar los aspectos más culturales de la organización. Y uno de los últimos potenciadores tiene que ver con, justamente, en el uso de datos, también poder planear cuál es la próxima acción que va a ser la que potencie, digamos, el market share que tenemos o que vaya a ser una experiencia mejor para nuestros consumidores, el poder, digamos, pensar de una forma inteligente los procesos que tenemos de contacto con nuestros clientes y cuál va a ser, digamos, la experiencia esa de gusto, ¿no? Y otro potenciador tiene que ver con la biometría, el uso de tecnologías que ayudan a tener experiencias seguras, pero a su vez que, digamos, que eviten fricciones, tanto en lo que es el onboarding o la autenticación de sus colaboradores en las organizaciones, pueden acelerar mucho de forma digital también la toma de datos de forma automática a través de lectura por medio de procesamiento de imágenes de documentación, como puede ser el DNI, el poder validar la identidad también usando servicios que hoy el gobierno pone a disposición, como puede ser RENAPER, ayudan a tener experiencias de punta a punta simples y que realmente son muy seguras y que ayudan a ese onboarding digital de una experiencia de un canal digital a sus marcas, ¿no? Y algo que también vemos en el mercado es que las plataformas conversacionales, digamos, lo que son chats, whatsapp, messenger, por ejemplo, han ganado una relevancia muy grande de interacción hoy en día. Hay, digamos, en Latinoamérica el parque de celulares mayoritario, es de gama media y baja, que tienen una limitación muy grande en el uso de la memoria, lo que hace que los que quieran usar, digamos, nuestras aplicaciones tengan que borrar imágenes u otras aplicaciones para usarlas. Entonces, nosotros lo que traemos es, en lugar de lanzar nuevas aplicaciones, el poder usar las que ya están instaladas en los celulares y que no requieren, digamos, de campañas de adopción y de difusión de una aplicación nueva, sino establecer una experiencia y un contacto con ese consumidor final a través de plataformas de chat. Así que, un poco para recapitular y ver si hay algunas preguntas, es importante ver la velocidad del contexto, cómo está cambiando hoy, y cómo con ciertas herramientas podemos adaptarnos desde lo cultural, lo metodológico y, por supuesto, lo tecnológico, en reinventar estos nuevos negocios, viendo un poco cuál es el punto de partida y cómo podemos balancear entre el ser y el parecer digital, generando un valor de aprendizaje, aprendizaje también iterativo, incremental, y un cambio de liderazgo hacia la autonomía, pero, por supuesto, con objetivos muy claros y una visión clara también. Así que, bueno, eso agradezco mucho el tiempo, y si hay preguntas, tenemos preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Sabina, por tu presentación, y perdón por todo este inconveniente que tuvimos hoy, gracias Víctor también por poder cambiar el orden de las presentaciones hoy. Tenemos algunas preguntas. Una, Ricardo, dice, buenas tardes, está empezando para lugares como las pymes de campo, que no tienen señal de telefonía, y se manejan en un formato satelital, ¿cómo sería? Sí, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todas estas experiencias, nosotros trabajamos mucho con compañías argentinas, y es un tema, es una realidad, y ahí lo que nosotros proponemos, y lo que nosotros implementamos, es tener experiencias también que funcionan offline, completamente offline, que digamos que pueden tener ese IV vuelta, y ese almacenado de información, de datos, de forma offline, y en el momento que ganan conectividad, ahí sí poder subirlo, por eso es una estrategia que me parece fundamental ahí, es poder contar con una estrategia de nube, que permite en el momento que están conectados, poder subir esos datos, sin importar del lugar donde estén. Perfecto. Después, esto es muy del contexto, Fabricio pregunta, hoy mi hijo pasa más tiempo con los juegos que en la escuela, ¿cómo pueden hacer que los juegos se eduquen y o colaboren con las escuelas? ¿Han pensado en esto? Me encanta la pregunta, y súper relevante, tiene toda la razón. La verdad que los modelos educativos también necesitan una disrupción, una adaptación en estos momentos, que la verdad que nadie lo vio venir de esta forma tan brusca, y sí, definitivamente, tiene razón. Nosotros hace años que trabajamos en el diseño de juegos, y la verdad que nos inspiró tanto que los llevamos a otros ámbitos, estamos trabajando con clientes que están en el ambiente educativo, y justamente estamos diseñando juegos más educativos. Yo creo que en estos momentos de pandemia es fundamental atraer la atención de los chicos y acercarlos desde lo que ellos más disfrutan, no imponerles una obligación más, sino acercarlos más humanamente a eso. Creo que los juegos es justamente lo que proponía. Pensar cómo cross-polinizar cosas que funcionan en algunas verticales de negocio, como es toda la industria de entretenimiento, y traerlas a otras industrias. Es así. Una polinización más que nosotros vimos fue en la industria de salud, también. En todo lo que es cómo generás el hábito en una persona mayor, por ejemplo, en particular, sobre la toma de medicamentos, que suele ser algo tedioso, que es un aspecto medio negativo también. Y otra aplicación que vimos fue, a través del juego, poder detectar modelos psicológicos o estados de ánimo más depresivos, y poder, por supuesto todo esto es tecnología aplicada a la psicología, con profesionales de psicología, que ayudan a diseñar esos juegos, a detectar esos momentos y poder, digamos, atajarlos a tiempo. Así que sí, pregunta súper relevante. Súper interesante. Y acá tenemos otra pregunta, dice, sabiendo que hay, de David, sabiendo que hay tanta movilidad en el personal técnico calificado, como ingenieros en informática, como vos, ¿qué políticas desarrollan para retener al personal? Uf, también preguntas candentes, súper importantes. Hay una política muy importante que tiene que ver con ese shift de liderazgo que decíamos. Lo habrán visto en más de alguna publicación, que la gente renuncia a su jefe más que al trabajo en sí. Entonces es muy importante cómo generás un ambiente de trabajo abierto, de contención, más en estos momentos que, como decía Fabricio, tenemos a nuestros hijos también en nuestras casas, si es una convivencia que es la realidad, es difícil, y es cómo balanceás lo laboral con lo personal. Y por sobre todo, también, el poder mantener una motivación alta respecto a darle propósito al trabajo que está haciendo, digamos, el colaborador o el empleado. Cómo realmente lo motivás a través de... Por eso decía que todo lo que es poner objetivos claros, una visión clara, compartir el por qué estamos haciendo las cosas como líderes, es fundamental. Y eso es lo que veo que cambia un poco el panorama laboral, ¿no? Y de cómo retener el talento. Nosotros en Globan lo cultivamos muchísimo. Eso porque, como decía él, hay una demanda muy grande. Los ingenieros somos pocos y siempre va a faltar. Entonces es importante que el diferencial sea a través de los proyectos, que por supuesto sean interesantes, pero también generar ese ambiente más creativo y de autonomía. Bueno, vamos a ir cerrando, así que tengo una última pregunta. Dale. ¿Están pensando en ofrecer una IAA, Inteligencia Artificial, para cada persona, para que empiece a aprender cómo nos manejamos individualmente y en consecuencia brindar una ayuda? Uy, no le seguí la pregunta. ¿Cómo sería un modelo de Inteligencia Artificial individual para cada persona? ¿Pero para qué? El celular. El celular ya es la inteligencia artificial aplicada. A la persona. Y yo creo que el celular es una herramienta que te permite ser mucho más inteligente. Si a eso se refiere, Ángelo, ¿no? No sé. No, perdón, no entendí la pregunta. A ver si nos aclara, Ángelo. Claro, la respondemos. Sí. Dice, bien, para ayudar. Pero no, 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 no logro entenderlo. Sí. Acá David dice, quizás se refiere a los asistentes, a ver. Ah, sí, bueno, de hecho. A los asistentes virtuales. Sí. Como por ejemplo Cortana, dice. Sí, sí, por eso me refería al celular que está en Google. Ah, está bien. Sí, hay muchas aplicaciones que justamente van por ese lado. Y son de inteligencia artificial. Hay mismo chatbots de contención que están en el mercado hoy. Y también, bueno, de asistencia más en lo laboral. También. Y que ayudan a ser más eficientes. Sí, hay tecnología aplicada a eso, por supuesto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a ambos, Sabina y Víctor, por sus paneles tan interesantes. Y a todos ustedes, por haber participado en este segundo seminario sobre soluciones 4.0. Y por último... ¿Te puedo que me quede un segundito? ¿Te puedo que me quede un segundito? Que me quedé con la pregunta esta del campo, que estoy muy enfocada en conectividad. Conectividad, que es verdad, que es un tema. El tema este de, bueno, juntar los datos y después cuando llegas a una Wi-Fi lo subiste a la nube. Pero no, que ahora, creo que mañana o pasado va a haber un remate de vacas y toros Hereford. Va a ser por streaming. No sé si hubo antes. 100% por streaming un remate, que creo que es en Ayacucho o en algún lugar cerca de Tandil. Pero ya increíble. Y lo sé porque estuvo mi cuñado que está organizando y estuvo filmando a los toros. Y fue todo un desafío filmar a los toros para que parezcan lindos, para que en el remate se los vea bien. Viste que es importante ver al animal. Así que, bueno, el campo también está innovando muchísimo. No solo la industria más sacada a las ciudades. Exacto. Sí, sí, sí. Esto se converge en todo. El campo más industria, más tecnología, más todo. Es como, también creemos que de esa manera, interactuando y todos colaborando, nada, podemos generar mucho más valor agregado, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos. Una vez más, por las tan interesantes presentaciones que nos ofrecieron. Y, bueno, les quería recordar que los invitamos a participar en la tercera y última charla del ciclo de seminarios virtuales Soluciones 4.0, que va a ser el próximo jueves 9 de octubre a las 11 de la mañana. Y en la misma participarán Diego Yanni, que es director ejecutivo y líder de industria de recursos naturales de Accenture. Y Ezequiel Arzlanian, director ejecutivo de Accenture Interactive para Hispanoamérica, quienes nos hablarán de la industria 4.0. Y Agustina Biaus y Dolores Videla, que son account managers de Salesforce, quienes nos hablarán de los pilares del éxito, descubrir, enamorar y conservar clientes. Vamos a enviarles por mail la invitación de la misma, por si están interesados en participar. Ahora les dejamos la información, si se puede, ahí en el chat, las chicas. Y también la pueden encontrar en www.uia.org.ar y en nuestras redes sociales. Así que, antes de terminar, había alguien ahí que en las preguntas también mencionaba si había forma de compartir sus presentaciones, así que bueno, eso después se las acercaremos si es que se puede. Así que bueno, desde ya, una vez más, muchísimas gracias, y disculpas por el inconveniente que tuvimos hoy, esperemos que no se repita, pero bueno, es parte de esta realidad que estamos viviendo. Así que Víctor y Sabina, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y gracias a todos los participantes. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.